La ciudad. Vivo en la pequeña aldea del presente. Pero últimamente ya no sé cómo se llaman mis vecinos. Más y más a menudo pasó mis días en la ciudad, la gran metrópolis en la que puedo tener la esperanza de vislumbar imponentes espíritus cruzando la calle, almas resistentes como la cucaracha y el pez pulmonado. Cuando era joven, vivía en una aldea diferente. Teníamos desfiles, el circo, el fuerte cercano, y el rabino Gewürz inventó un juego llamado bísbol. Para alcanzar primera base, tenías que cantar correctamente dos versos en hebreo. Los errores eran eliminaciones, un strike per cada tartamudeo o titubeo. Los chicos dábamos gracias a la benevolencia del rabi, como logró declarar la inmensidad de las palabras escritas en letras de fuego por el mismísimo Dios. Con nuestro simple bísbol, con las concilias que sabíamos. O quizás recuerdo mal, quizás los chicos pensábamos, no haba chicas, que el bísbol era la ciudad y que el lenguaje que aprendíamos a base de repetir, con un poco de atención al significado de vez en cuando, era algo pequeño y local. Las grandes ligas, la ciudad. A uno de los chicos lo mataron pocos años después, vistiendo el uniforme a miles de millas de distancia. Era un muchacho estúpido. Las veces que yo hacía de capitán, si se las arreglaba para llegar hasta primera base, nunca lo debajo avanzar dos lineas para forzar un doble. Hace tantísimo tiempo. A veces creo que nunca he visto la ciudad. Que el lugar donde he estado es solo un barrio infame en el que me convenzo de que estoy en el centro. O salvajaras decapitaciones, ejusiones en masa, tropas con órdenes de violar y humilar. Las noticias, los salmos, las epopeyas. ¿Y si la ciudad es eso? Good words, nos contó, significa mercader, mercader de especias, anís y mejorana para el embalsamamiento de cadáveres, para conservar o mejorar la comida y la bebida. La materia de la civilización, como los juegos o los versos. La otra noche soné con aquel muchacho, aquel insensato que murió en la guerra. Acercaba la silla para mirar hacia la pared. Yo pretendía, yo pretendía que leyera del libro de oraciones. Él no contestaba. No iba a jugar a ese juego. No iba a jugar. No iba a jugar a eso. No iba a jugar a eso. Gracias.